Mi nombre es Romina Díez, soy la propietaria de Bendito Viento, estamos acá en la ciudad de Puerto Madryn. Abrimos a las 8 de la mañana, hacemos desayunos continentales con ensaladas de fruta, jugos naturales, pan recién calentito. Tenemos un gran pastelero, así que hacemos elaboración súper artesanal de megalunas, tortas. La parte de la cocina abre a partir de las 12 del mediodía, tenemos la cocina abierta todo el día, nos destacamos por hacer pizza a la piedra, tenemos elaboración de pastas caseras, elaboramos panes, nos destacamos mucho por los mariscos, tenemos la materia prima acá a nuestro alcance, así que gracias a Dios disfrutamos de poder brindarles al turismo todo lo que está a nuestro alcance. Nuestro gran atractivo es el área natural protegida, las ballenas y los pingüinos, por lo tanto sabemos que los avistajes terminan muy tarde, por eso para aquellos que se fueron sin almorzar o sin desayunar, los esperamos con la cocina abierta todo el día, estamos a disposición de los turistas, brindamos un servicio muy amplio. Lo bendito viento está situado en el corazón del centro de la ciudad de Puerto Madryn, estamos los 365 días del año abiertos, así que serán más que bienvenidos. Los esperamos acá en Puerto Madryn, bendito viento, Chubut, Argentina.